En serio tenemos que sentarnos a ver tu cara de tristeza, de así que pones, porque cuando se apagan las cámaras, Cone, tenés otra cara. ¿Vos me viste? Claro que te vi. ¿A dónde? Estaba en la pista del bailando, que yo estaba mirando así como pollo, les pido la cola de las bailarinas. Vos pones otra cara cuando la cámara se apaga. Ahora pones cara de circunstancia, tenemos que estar todos llorando por vos, el Coti con... El que está dolido, el que le duele, el que le canta a Coti, el Cone ahí, y se apaga la cámara. Es más... ¿Quién no empatizaste conmigo? No, yo no me empatizo contigo nunca. Y es más, cuando te pidieron mojarte del lugar, vos dijiste... Porque estabas mirando muy preocupado así con las colas de las chicas. ¿Vos le miraste las colas a las chicas como pollo a la izquierda? Ah, porque estabas mirando al lado mío, estaba más cerca que... Escuchá, estoy en el lugar que no me voy a aprender. Al que te había mirado los pechos, ¿no? Sí, más cerca que... A vos te voy a mirar los pechos. Mirá, yo a vos no te... No voy a ser mal educado. Mirá, mirá, criatura, porque te voy a educar en dos segundos. Mirá, te voy a educar. Tengo mamá para que me vaya a educar, no me voy a venir a educar vos. No, sos un niño, sos un niño. Ponle X, ponle X. No, ¿quieres saber tu nombre? Silvia. Para poder dirigirme, está así. Y entonces te dicen, para irte al otro lado, y vos como estabas muy ocupado mirando colas, ¿sabes qué preguntaste? No estabas con esta cara de ahora que... Ay, que tengo que sufrir. Estaba con... Pero voy a estar adelante, ¿verdad? Eso es lo único que te preocupaba. Yo le creí a sufrir. La cámara te ponché, querido. ¿Vos le creíste? Yo le creí a sufrir. No, yo le vi después, pues dije, no, este es más falso. Bueno, pero para que mire las colas no significa que no esté arrepentido también. La vida tiene gris. Pero justo se arrepiente cuando las cámaras se prenden.